Vamos rapidito con Paulina Vega, pues Yari Gutiérrez, la reina colombiana. ¿Saben que Paulina fue la Miss Universo? Que tuvo que quitarle la corona a la Miss Colombia y decirle, mira, no te la estás ganando tú, sino mi filipina. Le pregunté ahí, en breve, cuéntame, ¿cómo fue ese momento? Ahí está, me dalo a continuación, Paulina Vega. Sufrí, y tenía que decírtelo, sufrí. Yo sé que es un tema trillado, pero tenía que decírtelo. Sufrí y te portaste como una dama cuando le quitaste, ¿qué sentiste en ese momento? No, fue horrible, fue una tragedia, la verdad, algo que nunca había pasado. Pero a los dos les van a pasar cosas espectaculares de aquí en adelante. Eso es verdad. Pero, ¿a ti quién te dice, ves y quítale la corona? El director del, este, todo el mundo. Ya todo el mundo sabía que se había cometido un error, entonces me mandaron así al escenario, yo no quería, pero me tocaba. Pero, ¿qué te dicen al oído? ¿Tienes que ir? ¿Hubo un error? No, me empujaron, me empujaron, porque quedaban como un minuto de televisión, o sea, era ya o nunca. Y tú le explicaste a ella, le dijiste, oye, te la tengo que quitar o... Sí, 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 oye, le pregunté cómo está bien, porque obviamente me daba muchísima embarrada, me daba muchísima tristeza por ella. O sea, que ella se entera antes de que tú se la quites, ¿alguien le dijo? No, no sabía. O sea, ¿ella se entera contigo? Por el presentador se entera. Ah, ¿por el presentador cuando le dice? Sí. O sea, ¿hicieron historias las dos? No, sí. Y las Filipinas y todo el reinado, y todo el mundo que concursó, y los dueños, todo el mundo hicimos historias. ¿Cómo te sientes de estar, yo creo que prácticamente en una de tus primeras alfombras? Esta es mi primera alfombra, porque estuve en unos premios antes, pero no tenía una alfombra, imagínate. Entonces, esta es mi primera aparición, de verdad, en grande, y bueno, feliz de estar aquí, y ver toda esta barra, toda esta gente gritando Colombia, y bueno, en los premios lo nuestro. Tú viste, si hubiera sido mi universo, a lo mejor no hubieras podido venir. Te aseguro que no hubiera estado aquí, porque quién sabe que estuviera siempre. Estarías viajando, entregando alguna obra benéfica, pero no estarías aquí. Exactamente, todo pasa por algo, y bueno, estoy feliz de estar aquí. Sofía Vergara le bailó el lunes a Pitbull, no le dijo que no. ¿A qué artista no le dirías que no? Ay, yo creo que a ninguno de los que está aquí, yo creo que si están aquí es por algo, y de verdad que es un honor poder compartir con todos ellos. Pero uno que te diga, quiero que te presentes y bailes cuando yo canto. Ricky Martin, ay, Dios mío, Ricky Martin. Eres fanática de Ricky. Sí, me encanta Ricky Martin. ¿Qué es lo que más te busca de Ricky Martin? No, la música, por favor, por supuesto. ¿Te parece un tipazo? Sí, es un hombre hermosísimo, y bueno, su música también es espectacular. ¿Y con quién te gustaría sentarte hoy al ladito en los premios? No sé, de pronto un paisano colombiano. ¿Ah, sí? ¿Como cuál? Alguien ser, no sé, Jay Balvin, Maluma, Carlos Bide, Show Grip Down, hay tantos que bueno. Por algo pasan las cosas, no estaría en pregúnto nuestro si hubiera ganado. Qué lindas, qué lindas las dos. Sí, las son reídas de igual manera la vida, ven, de cosas a veces malas, que uno piensa que se acabó el mundo, pues es tu momento de crecer. Muy divertido, mi hermano, muy divertido, muy divertido, muy divertido, Gaby, la vean que muy bien. Lo de Jay Balvin, le mandamos aquí saludos a Luis Coronel. Más ganaron, vieron, por buena gente.